Música 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 Bueno la mira de hierro vaya no lo normal Puedo usar el Nightmare ¡El Nightmare! Buenas tardiiiis Saluden a mi Doverman Estamos viendo Hola Hola Guau 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 Es que dices un perro Pues lo hago con un perro No se vea que hablaba el Doverman Hay uno mas aqui en Ese pinche spot nunca es imposible Si estas avanzando Es imposible ese pinche caprichen Tiene escopeta No te creo somos dos Si se fueron todos para Ay mame Si Es uno tras de ese Es la escopeta Corre Con razona Con razona Como mis caricaturas Nooo Chale Escopeta Escopeta No puede 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 No palito No palito No palito Puto Tu papa es indocumentado Jejejeje Papaa Tu papa se bañan en el rio bravo puto Tiene uno por aqui El que esta cae conmigo Yo es aqui Este cubre que es Hay uno mas ahi Mecho cuidado Creo que lo mato al Winner Tiene uno Va uno para la cocina Para la cocina va uno Ahí esta uno abajo Abajo de ti Sarkro Lo dejé tocado el que esta en medio Lo dejé tocadisimo el que esta en medio Buena Ojo Falta solo uno Chicho del ultimo o que? Esta aqui abajo conmigo Creo que estan para los fans No Que ladras wey que ladras Me la pelas? Dame uno para el dulce mano Cállate lo chico wey Me la pelas porque Dame uno para el dulce Chicho puñetas El cuico Si quieres Asi es como habla Alejandro Vargas A ver si me matan es para mí Vamos Vamos ¿Quién tiró eso? ¿Quién tiró eso? Nooo Yo wey, yo Ah, ya se pusieron shotgun otra vez No, no salieron No, están aquí tres Alba, es un alfa wey Alba, alba, wey Hay como tres o cuatro, no lo alcance a ver Kit marker Vamos, aquí arriba hay un wey Arriba, sí, sí, sí Hijo de Acá hay otro, aquí hay otro Esa es la escopeta, wey Alba, alba ¿Pero qué? ¡Hotar la escopeta, wey! ¡El arma! Bro, voy a matar al de la escopeta y me llevo a su escopeta Ese cabrón ¿Tienen escopeta no pueden o qué? Ok, mira, te voy a enseñar algo ¿Enseñarme qué, puñetas? No te voy a enseñar nada No te voy a enseñar nada porque no tienes Tú me enseñas verga, wey Verga sana Verga sana Ay, yo te lo sigo Te gusta La que te come, te la noto, wey Poquito 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 No tengo nada también En vez, creo que no hay nadie, eh Está en A, está en A Sí, está en A Sí, se me entero nada, no, no, no No, 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 no Sí, se me entero nada, no, 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 no Si, se me entero nada Pues les dije, wey, se me entero nada Sí, no, no, no Ah, como... Que timing, güey, que timing ¿Y cómo te escucho si tenias el silencio mortal? Tienes a uno arriba, Kralex Y uno aquí también Ahí sí Hay uno ahí, eh ¿Dónde es Diego? ¿Dónde es ahí, güey? Vete, gachadito No, le digo al Kralex Vamos, brotame Se me explota ¡Anda, brotame! ¡Ah! Se me fue Y se me mató ¿Mandos por acá? Estamos en el elevador, ahora No, arriba ya no hay nadie Eh, matar Mataste a alguien Pónganse uno en las puertas Pónganse uno en las puertas de allá De allá De allá Dale, ahí en esas puertas Ponte Estamos bien, Kralex Sí, sí, sí ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero a la derecha más bien! Tranquile, tranquile, tranquile Tranqui, tranqui ¡Horga! ¡Horga! Vale tiempo爾 Tranqui, tranquilo ¡Ya la derecha, recuerda! ¡Yieee! ¡Ohhhh ¡ cryptocurrency ¿Puedes enseñar? Keep talking my boy Keep fucking talking Shut the fuck up your bullshit I got you, I got you Fuck you, fuck you I don't care, Ron Ah no, son 5 aquí y ya me torrede Este man 5 segundos para desactivar la bomba Tenemos el dispositivo UAV aliado en línea Míralo por el medio No way Puto hardcover de mierda Todos están en izquierda Ah, ya se donde se pone El peligro y Oye, que buen head glitching eh No se escuchan los pasos Escuchan ya cuando estaban de 3 días ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cállate los chicos Cállate los chicos ¿Quieres unos papelos para que vengan? No los necesito No los necesito Keep talking Keep talking Keep talking Que te voy a necesitar para poder echarle el dinero Puñetas Tienes que entender Que tan campero Tienes que ser para encontrar ese head glitching Ahí te lo saco, ahí te lo saco, ahí te lo saco Deja que lo abra, ahí te lo abra ¡Ajá! 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 ¡Harscopero de mierda, güey, de neta! ¡Ajá! 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 ¡Cuida aquí, alguien! ¡Ajá! ¡Cúida ahí conmigo! ¡Ajá! ¡Cúida ahí conmigo! ¡No salgan, no salgan, no salgan! ¡Ajá! ¿Qué? 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 ¿Pussy? ¿Pussy? El inglés es bastante chato, bro Es bastante malo No te digas, no te digas, no te digas 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 Pazones, pazones Siento que su voz es de un vato que comes shit así Dani para arfa Dani para arfa, Dani para arfa Vamos a ver, vamos a ver Cuidado 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 Uno por la barra Ya se fue Está cegado Ahí viene uno Chinga esta madre Te salve la vida La han colocado en alfa Cuidado ¿Muerto? Sí, hay uno más aquí abajo En los puertos Está tocado, está tocado Defusele, defusele, defusele No te cubro, defusele Defusing Cuidado La rodilla Y la chona Le saqué todo el tiquido sinovial a ese motherfucker Ese mamagüevo Ese mamagüevo Era un mamagüevo Ponte el silencio mortal, no te pongas balas Balas no las notas en el tipo Balas, nomás ponte el... Viene, 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 viene Viene pa' ahí Ese fue uno, eh Ey, se direccionó Pero la escalera estaba Oye, se me espera Buenas, buenas Buenas, Ramón ¡Vuelame, Ramón! Pero nosotros el mismo ¿Quién se fue para...? No, por a ver Yo me quedé... ¡Ah! ¡Alguien de blanco! ¡Alguien de blanco! Y el vato venía con... Con Delta No escuché No, güey Acá está, acá está Está por ahí, ahí está ¡Ah! Es porque me disparaste, güey ¡Shh! ¡Shh! Sí, 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 sí Último minuto Arriba... Mex 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 Por las escaleras, por las escaleras Ahí Ponte el ponte el ponte No te muestres mucho No te muestres mucho Tranquilo, tranquilo Está ahí arriba en la... En el ponte Puente, puente, puente El ponte está... El ponte está... El ponte está... Está en el puerto Bueno Está en la bomba Está en la bomba ¡Tres segundos! ¡Ey! ¡F***! 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 ¡Profís 시작! ¡F***! 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 Quiero parada Que alguien se suba por favor ahí a... Vienen para B Vamos todos para B entonces Vienen para B El misilazgo No le dio nada de algo este Vamos a ver Ya ahí tenemos gente de B Tenemos gente de B Vagina B No está ahí adentro Si Uno está ahí Está muerto el de aquí Una más, una más, una más aquí conmigo Se van a salir, se van a salir ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a enseñar? El español en inglés, papi Sigue, sigue, sigue P***, 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 p*** ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a enseñar? Gracias por ver el video.